hola amigos de autos de primera bueno hoy tenemos un contenido diferente yo sé que aquí somos especializados en autos pero hoy vamos a hablar de motos y para eso tengo una espectacular moto vamos a aprender muchísimo esta es una moto que está en un tope de categoría y para eso tengo un invitado muy especial así que se los va a presentar con ustedes nada más y nada menos que señores está tan vejía bueno vamos a hablar de esta moto si no estoy mal me estás contando que esta moto es tuya esta es mi moto si esto es mi moto me dijeron esta mañana arranque parcero que tengo una entrevista yo arranqué mi moto y aquí estamos listo bueno para los que no conocen esta es la honda áfrica twin honda áfrica 2100 adventure sport hay varias hay varias referencias y esta es la tope de categoría ok y estamos hablando que esta moto y vamos en qué perfil o en qué categoría está o sea para aprender un poco de motos en qué perfil o en categoría está yo me atrevería a decir sin conocimiento de causa que es la joya de la corona de honda está la gol wing que es una moto que va un poco más cómoda que vas que una moto grandota que referencia de honda de toda la vida ok pero esta áfrica tiene algo que no tiene el resto de las motos que lo vamos a hablar ahorita en un ratico y yo soy fan de esta moto en particular la adventure sport hay varias como te decía ahorita para todos los gustos para todos los manejos pero ésta tiene cositas que no las tienen el resto de las marcas ni de las motos bueno pues no se despeguen de nosotros porque tenemos un contenido la verdad espectacular no vamos a hablar de autos vamos a hablar de motos y el invitado pues está tan con la nueva áfrica twin bueno tratan entonces esta moto es especializada para la gente que gusta la aventura si es una moto que te muestra muchas cosas la puedes usar en la calle lo puedo hacer en carretera la puedes usar en off road la puede ser en destapada que es casi lo mismo lo puedo en la pista de motocross ahorita estamos saltando en la pista es una moto que uno no creería que te sirve para absolutamente yo imagínate yo tengo una historia muy bacana con áfrica twin yo me crucé el himalaya el moto alguna vez en mi vida todo el himalaya y estaba con un francés y el francés es un man que decía motocross y probaba motos sin antes yo estar en donde está en otra marca me dice hermano en la mejor moto que usted puede probar en su vida es áfrica twin eso fue hace cinco o seis años y yo dije bueno vamos a probarla a ver cuando me monté este fierro dije que un dolor cada que me sube ayer lo recuerdo y digo este man este man tenía toda la razón toda la razón que es una moto muy versátil una moto que se acuesta perfecto es una moto que tiene toda la tecnología necesaria para sentir una moto lo que se debe sentir como una moto piloto tienes que sentir el viento tienes que ayudarte a manejar pero no tiene que hacer todas las funciones no tiene que trabajar por vos que es lo que a mí no me gusta de algunas marcas que le hace que ya se acuesta ya se inclina y hace todo entonces me voy de copiloto en un carro lo bonito la moto es que te permite manejar la máquina hasta donde tienes que llegar y también te corrige tiene cositas muy bacanas como que te acuestas y las luces se aprenden una luz lateral es que te marcan el camino de la vida porque cuando vos estás acostándote no es con el tiempo la moto va para allá pero estás girando y aquí te alumbra el resto de la curva para por la noche las tensiones perfectas funcionan perfecto no tengo yo no tengo clutch en esta moto otros cambios con el dedo pero no estoy con peleando con el clutch de la moto de que si me entró me derrapó sino que ella solita anda parejo sin estar brigando tanto con el clutch para para pasto que estás sacando la moto con el clutch y te puedes quedar patinando la puedes sacar de específico con una mano tú 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 y ella y ella se va y ahí hay un dicho de un parcero que es francés me decía el que sabe de motos tiene onda y eso a mí se me quedó grabado toda la vida hasta que por fin puede estar con esta marca bueno ya saben acaba de decir algo suplente clave y por eso estamos haciendo este contenido con honda gracias a honda y gracias a tratar porque pues realmente creemos que esta es una de las máximas expresiones en el tema de motociclismo de aventuras y este es el fierro el fierro y me encanta pues me encanta yo yo me subo la moto y de verdad me siento como pez en el agua me siento más cómodo que a pie de verdad y en ciudad incluso la usas también claro tiene varios modos de manejo tiene sport para la carretera tiene donde tienes no tienes que no tienes ni sport ni directo sino que es la modalidad como si fuera la moto de motocross digamos como para explicar perfecto que no tenga tantas cosas y tiene drive que es para manejar dentro de la de la ciudad también le puedes cambiar modos de manejo la puesta en destapada la puedes meter en ciudad la puede meter en aventura la puede meter en todos los modos de manejo que tiene ella se adapta para eso se adapta para la ciudad para no recalentarse para no tener que gastar tanta gasolina sino que simplemente te esté llevando venta tan para los que no somos tan moteros y no conocemos un poco de todo este tema hay diferentes gamas cierto estamos hablando ahorita de las gamas pues como en los autos hay autos pequeños city hay 4x4 bueno en motos también pasa lo mismo los enduro las de pista hay una cantidad enorme enorme de motos y uno debe subirse en la moto en la que de verdad se sienta cómodo de verdad no tiene que subirse montarse y decir para qué la quiero ok hay motos para la calle moto para la ciudad de moto para la aventura de motos para la pista de motos para todo lo que vos queraste pues hay una hay una referencia diferente para que esta es cómoda y diseñada para eso para que está la hicieron como para todo la áfrica twin si la áfrica para mí la moto es la moto que es que son demasiados sentimientos y demasiadas emociones se la pongo a cualquier moto y ninguna le da la talla ven y sales a pasear con tu esposa también o generalmente está solo si yo soy con mi esposa estar perfectamente cómoda para ella acá atrás el asiento más alto para que no esté ella por los lados bregando sino que esté más altica va cómodo y tiene algo muy bacano para la pareja que está atrás como decía ahorita no tiene clutch no tiene cambios si la manejas en sport no va a la parada para la parte de atrás hay veces que no va manejando y pan 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 dice allá puedes dejar de pegarme con la visera en el casco que es súper súper suave porque están metiendo cloche están metiendo cambios está acelerando la moto es brusca aquí lleva suavecito para ella solamente solamente los cambios plan los recibe y cuando los bajas los necesitas bajar de tercera a segunda no es como las otras que te sacan la cola que le saca la cola sino que recibe los cambios y te va metiendo entonces no estás volviéndote la cabeza con el copilota de atrás ok y seguramente ustedes están preguntando esta moto se ve muy grande de hecho es muy grande para mí que es el grandote pero me contaba que tiene algo especial es que uno puede regular la altura de la silla si el asiento tiene 33 diferentes tamaños aquí yo lo tengo en el más bajito para nosotros los altos tiene un modo más arriba y tiene un modo más arriba ya para personas pues para patataurones como decimos nosotros para los más que miren dos metros aquí unos 70 estoy yo estoy cómodo yo me una de 30 estoy cómodo con ella alcanzó el piso me subo bien y tengo los dos pies en el piso que lo más importante porque no queda uno así chilingueado y no quedan odiando sino que ella y la puedes manejar sin problema y que no te voy a coger ventaja porque esta moto es pesada si hay hay un tema con las motos y es que si las manejas en la mitad ya no pesa nada si le dejas coger ventaja pues ya son 249 kilos con un solo pie entonces pues también hay un tema de lógica de no dejar que se te vaya después yo que la mano con las puntos de los pies y no tengo problemas ya si se me va a ir a pues acelerar un poquitico y la llevo pero no dejo que se me vaya bueno ya ya les vamos a mostrar está tan es capaz hasta de saltar en esta moto bueno tú eres experto en ese asunto pero esta no es la moto digamos ideal para hacer saltos pero igual lo has hecho le está diciendo los parceros que que vaina estamos nos echamos un salto de casi 10 y casi no de 19 metros casi 20 10 veces lo saltamos y no les no les suena un tornillo es impresionante yo siento que yo soy un enamorado esta moto en verdad me encanta me la disfruto puedo hacer todo lo que quiera salgo viajar en ella cojo los trancones me muevo bastante bien en ella y bueno también me sirve para saltar que lo que más me gusta hacer a mí en la vida bueno ahí la tienen la nueva áfrica twin y tatán energía ahora estoy con santiago ávalo gerente de negocios de honda twin santiago hablemos un poco más de la parte técnica y la historia de esta moto césar gracias por tu invitación estamos contentos de estar en tu programa estamos con la áfrica twin es el buque insignia de la marca y honda ha procurado en esta última versión 2022 hacer algunos ajustes para complacer en su totalidad a las demandas de nuestros clientes lo primero es que esta motocicleta es una moto que reconocemos con una maxi trail 1100 centímetros cúbicos 1084 para ser exactos esta es una moto que genera 101 caballos de potencia genera 106 en newton metro de torque y esto pues lo que da al usuario es una capacidad de aceleración contundente una velocidad tope que supera los 220 kilómetros por hora esto pues sólo para efectos de ficha técnica pero todo esto enmarcado en una moto que además de generar a partir de su constitución de motorización grandes prestaciones una moto que te da mucho confort muy bien santiago de dónde nace el nombre de áfrica y porque twin y porque twin ok bueno la áfrica twin nace desde un proyecto que se trazó hrc honda racing corporation por allá en los años 80 cuando quiso encarar de manera contundente un rally raid reconocido a nivel mundial que se llama el parís dakar allí es donde nace la primera áfrica twin como la xv 650 y después una serie de actualizaciones pasando a 750 ese modelo llegó hasta el 2003 se detiene la producción de áfrica twin y en el 2015 nuevamente es presentada en el salón de igma en milán la crf 1000 para efectos de sorprender a todos los usuarios con una maxi trail con ese mismo nombre áfrica tú ni porque el twin porque son dos cilindros inicialmente eran dos cilindros en uve ahora lo que ha configurado la marca son dos cilindros en línea con unas muñequillas que están a 270 grados que me genera una sensación como si fuera un motor en uve pero manteniendo una configuración en línea muy bien y para los que estamos aprendiendo de motos cuéntame un poco acerca de los desarrollos tecnológicos que trae esta áfrica twin bueno esta motocicleta ha logrado un avance importantísimo en todo lo que tiene que ver con la tecnología y la electrónica esta es una motocicleta por ejemplo que ha incluido un sistema bosch una imu de seis ejes que me permite regular sensórica de ruedas sensórica de motorización sensórica de inclinación y una cantidad de elementos que lo que me permiten es tener todo bien documentado generar una información suficiente para que la reacción de esta motocicleta sea armónica o sea todo funciona perfecto frenos acelerador lo que tiene que ver con el torque el mismo chasis así que la sensación del usuario es fantástica bien santiago y por qué onda bueno cesar onda es la primera marca de motos del mundo sólo los mayores fabricantes de motos en el planeta con el 33 por ciento de participación de mercado esto estamos hablando que es más de 19 millones de motos que se venden anualmente por nuestra marca además de eso su adn soy ciro honda por allá en 1947 cuando creó la marca honda motor co tenía en su cabeza poder plasmar todos esos sueños derivados de ilusiones de resolver necesidades y ha logrado en el tiempo desarrollar unos modelos con una tecnología inconfundible y también con una calidad que es incomparable ninguno podría comprar una calidad de onda con otra marca respetando entendiendo obviamente que muchos fabricantes han hecho unos grandes productos pero onda se ha destacado en gran manera por su calidad muy bien santiago si tiene alguna pregunta traten de hacerla en el en la caja de texto que pues trataremos de responderle no sólo sobre honda sino también sobre la áfrica twin muy bien tatán ya hemos aprendido hoy mucho de la áfrica twin de la historia bueno en fin cuéntanos o envías un consejo para los motociclistas para los que quieren comprar una moto los que ya tiene una moto mira que básicamente los consejos es primero esto no es un juego hay que saber manejar y hay cursos y hay vídeos en internet de gente que te enseña a manejar una moto antes de ir a comprar la moto como con la maldita sea le decimos en el gremio mírase la moto pruebe la moto vaya ensayela mire que está bien mire que está cómoda y cada hay una moto para cada sueño si una que te sirva escoge cuál para que la necesites y para que la quieres ve a las tiendas y pruébala y sobre todo ver vídeos en internet cómo funciona cómo se maneja y técnicas tú no es como un carro que te sientas y aceleras y ya hay técnicas de manejo técnicas de curva esto no es el que más acelere sino el que más disfrute bienvenidos como al mundo de verdad el de la pasión del disfrute de mirar el paisaje andar un poco más despacio mirar para dónde estás y que se soy en este mundo porque es es increíble es un mundo hermoso y con mucha responsabilidad también y con mucha responsabilidad tampoco es un juego no por supuesto bueno espero les ha gustado este contenido como siempre no olviden suscribirse al canal darle la y compartir nuestros contenidos y bueno nos vemos en una próxima oportunidad a tancha gracias por acompañarnos